Al inicio de la pandemia de COVID-19, la Organización Mundial de la Salud solo recomendaba el uso de cubrebocas para los trabajadores de la salud, pero en junio de 2020 aprobó su uso en general como una medida de protección para evitar la transmisión. Las mascarillas N95 de 20 pesos ascendieron a 264 pesos por pieza y una caja de 20 piezas llegó a tener un costo de 5.299 pesos. Actualmente no solo disminuyeron los precios, también hay variedad, puntos de venta, costos, diseños caseros y especializados. Los precios los tengo de tela 20 pesos, los de niño 20 pesos y los de tricapas 2 por 10, uno solo le cuesta 5 pesos. A veces me piden lisos, a veces me piden de mezclilla, a veces me piden de marina, me piden de tres capas, de punta, como se dice. También las tendencias marcan accesorios para protegerlos y embellecerlos al ser parte de las prendas de uso diario. Es algo muy práctico para usar el cubrebocas y aparte que lo hace un poco más bonito, sí, bonito. Utilizo entre chaquirón, chaquira, las figuritas de quepanditas, florecitas. Los personalizo con el nombre, igual muy al gusto de la persona. Varían los colores, combinados, de un solo tono. La historia avala el uso de cubrebocas como una medida para prevenir infecciones. Y aunque hoy cada uno le da un toque personal, lo importante es acatar las recomendaciones y portarlo correctamente. Adriana Calao, Meganoticias.